¿Qué es el pensamiento reductivo? ¿Qué es el pensamiento reductivo? La antítesis al pensamiento reductivo es el pensamiento crítico, la sabiduría, el reconocimiento de la ignorancia, la contemplación profunda, darle su propio lugar a las variables de las cosas para tratar de entender las cosas como deberían de ser. Y de hecho, esta idea del pensamiento reductivo lo vemos en muchos lugares y en gran parte sí es culpa de redes sociales. O sea, redes sociales se encargó de transformar todos los debates en debates bilaterales. O sea, o te gusta o no te gusta. O sea, no hay mucho espacio para tener grandes discusiones. O sea, en Twitter, ¿cómo le puedes contestar a alguien estructuralmente en 180 caracteres? A lo mucho insultas a su mamá o le dices algo de su mascota, pero no vas a argumentar un pensamiento formal en 180 caracteres. Entonces, el medio nos ha obligado a entender el mundo y de alguna manera anteponernos al mundo de una manera muy reductiva. Y obviamente eso implica un problema muy grande.